hola amigos soy carl bennett y en este vídeo les voy a enseñar a cómo solucionar el error que daban las aplicaciones al anti glass cuando uno las presionaba y éstas no abrian o sea tiraban abrir pero se cerraban inmediatamente y también cuando uno las abría y pide el y de apple así que en este vídeo les mostraré a cómo solucionarlo ya amigos cuando ustedes tengan una aplicación y quieran abrir esa aplicación la abren pero se les cierra inmediatamente eso quiere decir que está mal sincronizada ya entonces lo que van a hacer ustedes es ir al pc y presionar el recuadro azul que siempre he dicho desde que empecé a hacer este vídeo tutorial una vez que estamos con el pc encendido y con el dispositivo conectado a él el programa lo reconocerá inmediatamente ya y vamos a ir donde descargamos las aplicaciones que en la manzana con la la manzana posada sobre la mano vamos a pinchar en ella y acá está el recuadro azul que yo siempre he mencionado desde un principio sé que le pide el i de apple o las aplicaciones se cierran ya al abrirlas nosotros lo que vamos a hacer es presionar este cuadro azul lo vamos a presionar se va a colocar en gris y esperamos a que se sincronice con el ipad o en el iphone o con el ipod touch con lo que tengan ustedes conectados obviamente ahí está listo entonces ahora desde ahora desde que ya tienen presionado ese recuadro azul no debería pedir ningún tipo de i the apple ni contraseña ya ahora si la aplicación ustedes la abren y se cierra inmediatamente entonces lo que van a hacer ustedes es ir a las aplicaciones que tienen descargadas en su computador la van a abrir y van a buscar la aplicación que se abrió o sea que se abre pero se cierra inmediatamente la van a buscar y la van a sincronizar nuevamente ya sincronizarla la sincronizan esperan a que termine de sincronizarse y una vez que termina de sincronizarse van nuevamente la manzanita la presiona en la manzana sobre la mano y van al recuadro azul ya y una vez que ocurre eso ya la aplicación no debería dar ningún tipo de problema debería abrirse total y completamente normal eso sí cada vez que ustedes aparecen su dispositivo van a tener que volver a hacer el mismo procedimiento tanto como sincronizar la aplicación nuevamente si es que se la cierra o presionar el recuadro azul para que no aparezca el recuadro de i de apple ya en el dispositivo y así puedan usar su aplicación recuerden que esto es gratis y nunca les van a cobrar por ningún medio las aplicaciones así que no se preocupen ustedes las aplicaciones ya están descargadas en su dispositivo así que nunca nunca ingresa en su vida de apple eso sí no lo ingresan si es que lo pide conéctense al pc expresión en el recuadro azul como les decía y ahí ya estaría todo listo cualquier duda consulta chicos me lo dejan en la de los comentarios ya y y esta es la segunda parte del vídeo principal así que en la descripción va a estar la primera parte espero que les sirva chicos un abrazo a la distancia saludos soy carl bennett para youtube y